Bienvenidos a un nuevo video multiplicación de radicales. Observemos el modelo. Tenemos el producto de dos binomios. Ambos tienen raíces cuadradas. Antes de iniciar, observemos la lupa en uno. ¿Qué nos dice? El producto de dos raíces enésimas, ¿cómo lo puedo escribir? Como tienen el mismo índice, puedo unificarlo en una sola raíz enésima. Y multiplicamos las cantidades subradicales con las respectivas leyes de signos. Nota o lupa en dos. Cuando la cantidad subradical tiene el exponente es igual al índice, lo puedo escribir de esta manera. La cantidad subradical con el exponente uno. Observemos el modelo. Multiplicamos término a término. Tres por cinco, quince. Más por más da más. Raíz de siete por raíz de tres. Lupa en uno. Quedaría raíz de veintiuno. Tres por cuatro, doce. Más por más da más. Raíz de siete por raíz de siete. Se repite dos veces. Y así queda. Más por menos da menos. Menos diez. Raíz de tres. Se repite dos veces. Más por menos. Menos ocho. Raíz de tres por raíz de siete. Raíz de veintiuno. Lupa en uno. Observemos que esta raíz y esta raíz son semejantes. Raíz cuadrada de veintiuno. Porque el índice son igual. Y las cantidades subradicales son iguales. Entonces vamos a sumar o vamos a restar. Quince menos ocho da siete veces raíz de veintiuno. Ahora, ¿qué vamos a decir de estas expresiones? Aquí vamos a aplicar lupa en dos. El exponente y la cantidad subradical son iguales. Cancelamos. Nos quedaría siete por doce. Siete por dos. Catorce. Va a una. Siete por una. Siete y una ocho. Me dice positivo. Me dice negativo esta. Aplicamos la misma lupa en dos. ¿Sí? Quedaría tres por diez. Treinta. Estos dos son semejantes. Quedaría siete. Raíz de veintiuno. Ochenta y cuatro. Menos treinta. Cincuenta y cuatro. Positivo. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información.